A pesar de una intensa promoción de concientización en el estado para que mujeres acudan a los hospitales a realizarse una mastografía para detectar a tiempo cáncer de mama, al menos en las caravanas de salud del gobierno del estado se registra baja afluencia en el servicio gratuito de mastografía, el cual en estas fechas se instaló en la unidad deportiva Toro Valenzuela. Miriam Gaffere acudió a estas unidades móviles debido a que en la unidad de medicina familiar Clínica IMSS número 16 de Cancún, el mastógrafo está descompuesto. Estudios que son muy caros, un ultrasonido te está costando 800 pesos, el electro igual, o sea, la mastografía también, entonces digo, no sé por qué las personas no vienen. Primero fuimos una vez y había mucha gente y yo tenía que ir a trabajar y ya me tuve que ir y después al día siguiente pues otra vez nos volvimos a formar mucha gente y ya después que dicen, no, pues que se descompuso el mastógrafo y digo, bueno, o sea, entonces ya dejé de ir. Y lo curioso es que me empezaban, antes me estaban hablando, ya se tomó la mastografía, no, pues todavía no me toca la cita, está al día. Y ya cuando estuve para decirle, ¿sabes qué? Se descompuso el mastógrafo, ¿cuándo me vuelven a dar una cita? Ya no me llamaron. Miriam Gaffere comentó que desde que cumplió 40 años se ha podido realizar tres mastografías, de las cuales todas han salido negativas. Invitó a las mujeres a que acudan a estos servicios sobre todo porque son gratuitos y el alcance de todas. Yo, por ejemplo, ahorita ya mandé a todos mis grupos de WhatsApp. Si ellos no quieren venir, pues ya es cosa de ellos, porque pues es gratis. Tienen que venir, tienen que hacerse los estudios, porque pues luego dicen, no, pues no tengo dinero, pero aquí es gratis. En otro testimonio, Lucía Carvallo, de 60 años, también acudió a esas unidades móviles a realizarse una mastografía, quien se ha podido realizar también tres detecciones desde que cumplió 40 años. También invitó a las mujeres del Estado a tomar conciencia sobre su salud. Es nada más hacer conciencia de que tenemos que estar todo el tiempo pendientes de hacer unos chequeos para evitar cualquier problema que pudiera pasar. Cabe recordar que gracias a estas unidades móviles, el servicio gratuito de mastografía llega incluso a lugares lejanos a las ciudades, donde autoridades de salud del Estado han manifestado que han logrado una gran cantidad de mastografías. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision, Víctor Salazar.